Bienvenidos a Report Esmandau Esmandau Report Lo que para muchos es un sueño, pronto podría hacerse realidad Amazon en Estados Unidos ofrece a sus suscriptores la unción de entrega rápida Pero esto nunca ha funcionado de la misma manera en Puerto Rico Según la más reciente información por parte de Tecnético Amazon acelerará el proceso de entregas en la isla Gracias a los nuevos aviones y vuelos que operarán en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín Estos vuelos ya comenzaron el pasado 29 de mayo Y operarán bajo el servicio de entrega Amazon Air En colaboración con las aerolíneas Sound Country Airlines Según declaraciones que obtuvo Tecnético Amazon ha confirmado que llevará el servicio Amazon Air a San Juan Para la entrega de paquetes, aunque no mencionó la frecuencia de los vuelos Ni cómo mejorar exactamente la rapidez de la entrega No creo que Amazon va a ofrecer el servicio de entrega de dos días Que puede ofrecer en los Estados Unidos continentales Pero seguramente debe mejorar Actualmente, un artículo de Amazon Prime, si es pedido hoy Domingo 31 de mayo Llegaría el jueves 4 de junio Pero si pido el mismo artículo en Puerto Rico Llegaría entre el 25 y el 26 de junio Aquí en Smandau seguiremos pendientes A los cambios que puede experimentar la entrega de Amazon en Puerto Rico Así que para eso y más Tienes que estar pendiente a Smandau.com Report Déjame saber acá abajo en los comentarios Qué piensas sobre este nuevo servicio Que piensa ampliar Amazon hacia Puerto Rico Mi nombre es Alberto Guzmán Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!